Gracias Celia Méndez, la estabilidad en los precios de los productos alimenticios es lo que establece el último informe de monitoreo del Ministerio de Industria y Comercio. Afortunadamente los precios de los alimentos se mantienen estables a pesar de la crisis sanitaria internacional según el ministro del FIC. Esto se debe a que somos un país productor de alimento. Entre los productos que no han variado su precio está el arroz, el aceite y varios cortes de pollo. De los 24, 15 se ha mantenido, o sea, ¿cuáles precios se han mantenido? El arroz 80-20 y el arroz 70-30, que en el mercado oriental más bien hubo una disminución, o sea que hubo un 4% de disminución en el 80-20 y un 2% de disminución en el 70-30. Aceite a granel también bajó un 2%. Solor Seno habló sobre la reducción del precio del azúcar sulfitada, el pollo entero, el plátano, el repollo, las papas y los tomates. También informó sobre un leve aumento en un mínimo de productos. Aumentaron los frioles rojos, el mercado oriental de 19 de Córdoba a 20, 50, la posta de res y la posta de cerdo. Esos son los precios que aumentaron. Tres precios aumentaron y el resto de los 21 productos se mantuvieron o igual o disminuyeron. Por su parte, los representantes del Instituto de Defensa del Consumidor informaron sobre una baja por encima de los 84 Córdobas en el precio del valor de la canasta básica para una semana, además de la baja de los combustibles y el bajo precio del gas para cocinar. Cuesta 90 Córdoba, el de 25 libras cuesta 211.75 y el de 100 libras cuesta 974.25. No hubo variación, no aumentó ni bajó lo que es el gas licuado del petróleo. Con la proximidad del invierno, las autoridades esperan que productos como el queso sigan bajando de precio por el aumento en su producción. Héctor Calero, TV Noticias.